Es un gusto tener que presentar, bueno, no tengo que presentar, es presentar a Magali Noblega, la doctora Magali Noblega, que nos va a presentar la ponencia titulada ¿Qué y cómo han investigado en Perú sobre el apego? Y especialmente las lecciones aprendidas en estos, ¿qué diría yo? 12 años, 10 años de trabajo Magali? ¿Cómo? 8, 8 años de trabajo. Yo tuve el placer de empezar a trabajar con Magali cuando ella estaba sacando su doctorado en la Universidad Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Fui uno de los miembros de su jurado. Y luego tuve el placer de trabajar con ella en estos últimos, yo cuento 12, porque desde que ella estaba en el doctorado, pero desde que se graduó hasta los últimos 8 años. Definitivamente un ejemplo del trabajo investigativo que sí se puede hacer en distintas regiones de Latinoamérica. Es uno de los laboratorios de investigación, no solamente más grandes, sino mejor capacitados, que está activamente haciendo investigación y expandiendo y ampliando el rango de investigación. No solamente en términos de los que ellos hacen, sino también en términos de la preparación de otros investigadores en Latinoamérica. Sé que ha venido aquí a Paraguay, perdón, a Uruguay, a Uruguay, a tierras charrúas, ¿cierto? Sí, sí, Laura. Pero también ha sido a Paraguay? No. Pero me contaron que va a ir a Paraguay. Muy pronto. ¿Algún paraguayo por acá? No. Mal, mal. Bueno, ella va a presentar especialmente los trabajos que ha hecho sobre sensibilidad materna y paterna en las relaciones vinculares de apego y, asimismo, la organización del comportamiento de base segura o lo que llamamos seguridad en el niño en ambientes naturales. La mayoría de la investigación la han conducido en niños preescolares, pero no exclusivamente. Igualmente, niños en edad temprana. Una de las características es la recolección de información en muestras de distintos niveles socioeconómicos y con niños caracterizados por distintas condiciones, tales como niños con cáncer o niños con autismo o niños con asma. También creo que han trabajado algunas aventuras en cuestiones de encarcelamiento, madres en encarcelamiento, madres no mucho, pero la última vez que visité al Perú había alguien trabajando en ello, pero seguramente sigue trabajando y no ha terminado, no ha sacado nada. Bueno, sin mucho más, sin extenderme mucho más, un placer tener a la doctora Magdalena Oblega con nosotros. Por favor. Bueno, muchas gracias Germán por la introducción y también por, digamos, el acompañamiento durante toda esta etapa. Para ti pueden parecer 12 años, en verdad son solamente 8 años, desde que inicié todo. Bueno, nada, vamos a ver. Bueno, les voy a presentar, digamos, lo que podríamos denominar es una síntesis de lo que hicimos de manera inicial en el tema de apego. Y digo que es una síntesis de lo inicial porque, claro, después hemos ido abarcando algunos otros constructos, pero sobre los cuales recién estamos todavía recolectando información y pensaba que más bien era mejor hablar de aquello de lo cual ya podemos tener como, no voy a decir certeza, pero sí por lo menos una integración de diversos resultados. Entonces, en ese sentido, me voy a centrar en los resultados de las investigaciones en las cuales hemos trabajado con el concepto de sensibilidad. Después también voy a comentarles un poquito brevemente de cómo es que hacemos ese trabajo, porque precisamente el título de la ponencia es cómo hemos investigado esos temas. Entonces, en realidad, digamos, si nosotros nos ubicamos dentro de lo que es la teoría del apego, vamos a encontrar que hay premisas básicas en las cuales se sustenta esta teoría. Una de ellas, y de repente la más importante, la que se ha trabajado más, es la hipótesis de la sensibilidad. Que, digamos, lo que plantea, de manera muy, digamos, simple, es que las características del cuidado materno, es decir, la sensibilidad, va a tener una fuerte relación con las características de la seguridad que el niño pueda, o el niño o la niña puede establecer con ese cuidador. Entonces, nosotros teníamos, primero, justo surge a raíz de esta inquietud, digamos, de la tesis doctoral, cómo es que se da esta hipótesis de sensibilidad en nuestro contexto. Entonces, una primera pregunta que guió desde entonces esos trabajos que hicimos, fue si la sensibilidad materna se encuentra asociada a la seguridad del apego, ahora ya lo podemos decir, en diversos niveles socioeconómicos. Mi tesis comenzó, que es el primer estudio que está colocado ahí, trabajando en un sector socioeconómico, pero luego dos investigaciones posteriores que fueron hechas por el grupo de investigación, pudieron ir abarcando los otros niveles socioeconómicos. Por eso decía que voy a presentar una integración de varios estudios. Entonces, ya nuestra pregunta completa ahora es, ¿cómo se da esta relación en diferentes niveles socioeconómicos? Entonces, para ello, lo que hemos hecho es integrar la información de estos tres estudios, y poder finalmente contar con un N de 96 niños y niñas que se encuentran entre 3 y 6 años, que muestran tres niveles socioeconómicos distintos, yendo del bajo al medio y otro el medio alto y alto, siendo más o menos equiparable la, digamos, relación o proporción entre niños y niñas, donde el 40% de las familias tienen solamente un niño y el 60% dos, tres o cuatro niños. Entonces, ahí tienen descriptivos muy generales respecto a la edad del niño. Trabajamos con niños entre 3 y 6, cuya media es de 52 meses, edad de la madre, 32 años en promedio, edad del padre, 34 años en promedio. Bien, los instrumentos que hemos utilizado en los tres estudios son, digamos, los que ya deben haber escuchado bastante, que son los Q-SORTS. El Q-SORTS para la conducta materna, que, digamos, es lo que denominamos el MVPQS, que es, digamos, de autoría de Germán y colaboradores, y para la evaluación de la conducta de base segura, el Attachment Q-Set, que es, digamos, el instrumento creado por Waters en el año 95. ¿Qué es lo que hemos encontrado en cada uno de los estudios? Hemos encontrado que hay una alta correlación precisamente entre la sensibilidad de la madre y el apego que desarrolla, la seguridad del apego que desarrolla el niño hacia ella. Y que estos resultados van siendo similares principalmente en nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico medio, tal como vemos ahí en las cifras. En nivel socioeconómico medio y medio alto, y alto, hemos encontrado una correlación menor, no significativa, que, digamos, es todavía un punto que tenemos que explorar un poco más cómo es que se da en estos sectores. Si juntamos todos los datos y controlando variables asociadas y metodología, es decir, quitando el efecto que puede tener que hayan sido tres estudios separados o diferentes, tenemos una correlación de 0.59 en el contexto peruano en los tres niveles socioeconómicos. Esta correlación es mayor a la reportada en otros contextos. Por ejemplo, en los metaanálisis, digamos, que se han desarrollado al respecto, se define que la relación sería de débil a moderada. Más o menos puntúan en un punto 24 o un punto 35, mientras que acá la correlación es un poco más alta. Ya antes, digamos, ha habido otra biografía que de alguna manera define que probablemente en contextos latinos esta correlación se esté dando en unos niveles un poco mayores. ¿Qué significaría esto? De que en nuestros contextos latinos, especialmente acá en el peruano, hay una centralidad de lo que es la calidad del cuidado materno para la organización de la base segura de su hijo. Ese es, digamos, como el primer resultado y que esto se da de manera más importante que aparentemente en otros contextos en los cuales se ha hipotetizado que la relación estaría mediada por otros factores. Acá, sin embargo, tienen una correlación un poquito más alta. Digamos que podríamos decir además que es semejante entre esos dos sectores, medio y bajo, que de acuerdo a la literatura sería un poco contrario a lo esperado porque la literatura reporta que probablemente en niveles socioeconómicos bajos esta correlación sería un poco más baja. En este caso estamos encontrando que es muy parecida. Y que más bien disminuiría en el nivel alto. Como les decía hace un momento, eso está como para un análisis posterior de ver un poco qué elementos pueden estar haciendo que en ese sector socioeconómico la correlación baje. Ahora, digamos que también teníamos la pregunta de qué conductas específicas de la madre eran las que podrían estar promoviendo más el apego seguro de los niños. Entonces, lo que hicimos fue con la escala un análisis a nivel más bien de conductas específicas relacionando todas las conductas maternas con el puntaje global de seguridad del niño. Y en ese análisis encontramos que las dos conductas maternas más relacionadas al nivel de seguridad del niño eran calmar y retornar a la normalidad al niño que está molesto, angustiado o triste y la sensibilidad a la molestia o angustia del niño. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que cuando la madre puede ser capaz de poder restablecer el estado de equilibrio emocional, puede regular emocionalmente a su hijo, es ese elemento el que va a hacer que el hijo sea más seguro. Por un lado eso. Encontramos también que otra conducta bastante asociada a la seguridad del apego del niño es si la madre tiene la posibilidad de poder darle un valor apropiado a sus señales del niño, si es empática con él. Lo que diría Ainsworth si es que puede ver las cosas como las ve él, que también es un elemento central en el concepto de sensibilidad. Otra conducta también, digamos, asociada positivamente a esto dentro de los más altos valores, estoy hablando de valores de .58 aproximadamente, es preparar al niño para ser exitoso en lo que hace. Entonces también estaría involucrado una cuestión de poder hacer que el niño pueda no fracasar o digamos hacer que la base segura o la exploración sea lo más segura que se pueda para este niño en particular. Otra conducta es dirigir la atención del niño hacia otras cosas para evitar el conflicto en la relación. Entonces estas son las seis conductas que están más relacionadas a la seguridad del apego de los niños. ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, hay algunos que están pintados con rojo y otro con verde. En realidad lo que pasa es que estas conductas que están marcadas con rojo son coincidentemente siendo las que más aportarían a la seguridad del niño aquellas en las cuales las madres peruanas de estos tres sectores se diferencian más de las madres ideales. Es decir, son aquellas cosas que las mamás no saben hacerlo como se esperaría. Entonces, si vuelvo a recapitular hay dificultades probablemente para ponerse en el lugar del niño para poder retornarlo a la normalidad y para prepararlo para que le vaya bien en las cosas. La única conducta que está altamente asociada a la seguridad pero que sí es tiene valores esperados dentro del contexto peruano es dirigir la atención del niño hacia otras cosas para evitar conflicto. Este resultado en realidad, digamos la valencia positiva o negativa va a servir para lo que voy a presentar a continuación pero primero quiero rescatar de que no solamente se estaría corroborando la hipótesis de la universalidad perdón la hipótesis de la sensibilidad sino que también estaría poniendo en relieve que estas conductas que han sido reportadas como las más importantes para la seguridad también se replica en el contexto peruano. Entonces a partir de esto ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta sección? Que la hipótesis de la sensibilidad recibe comprobación empírica en el contexto peruano y que esto pareciera ser independiente del nivel socioeconómico con la agenda pendiente de todavía ver qué sucede en niveles socioeconómicos altos. Que la relación es moderada y si nos preguntamos ahí si es que esta es una característica latina o si debería ser un poco o si que si la comparamos con otros contextos en los cuales la relación es menor. Que el apego seguro del niño pareciera estar formado principalmente a partir de la capacidad de la madre para calmarlo en situaciones de estrés la valoración que tiene ella de sus necesidades prepararlo para ser exitoso distraerlo a fin de evitar conflictos. Y que las madres peruanas participantes no se caracterizarían por ver las cosas como ve el niño y desde esa posición ser la base segura de sus hijos en momentos de estrés. ¿Por qué digamos esto quiero quiero separar de lo que viene? Porque el hecho de que se haya comprobado la hipótese de la sensibilidad no significa necesariamente que los niveles de sensibilidad y de seguridad sean los más adecuados en el contexto peruano. Entonces acá hay una corroboración de la teoría pero hay una preocupación que es justo lo que voy a tratar a continuación. Entonces la pregunta es ¿qué características tiene la sensibilidad materna? Para poder digamos caracterizarla mejor lo que hemos hecho es hemos hecho uso de otros estudios adicionales a los que he presentado. Lo que pasa es que los que he presentado esos tres estudios conservan más o menos las mismas características y al haber sido hecho por nosotros como grupo entonces controlamos los mismos elementos. Pero en la universidad nosotros tenemos acceso a que vía las tesis de pregrado de los alumnos podamos tener otros estudios más pequeños digamos que pueden también incluir otras variables pero que al final pueden sumar en esta caracterización de lo que es la sensibilidad y el apego. Entonces para ello hemos juntado nueve estudios que incluyen los tres anteriores pero otros seis más y hemos hecho digamos un gráfico que nos ayude a entender cómo se mueve la sensibilidad en el espectro digamos de los meses de los niños y en los niveles en los niveles socioeconómicos. Entonces lo que vemos ahí es una gráfica en la cual tenemos en la vertical el nivel de sensibilidad en la horizontal la edad de los hijos y el tamaño de las esferas lo que define es el tamaño del grupo del estudio. Entonces ¿qué es lo que vemos? De que en realidad niños más pequeños entre los ocho y diez meses que son los estudios de niños más pequeños que tenemos tendrían a tener puntuaciones un poco más altas de sensibilidad mientras que en niños mayores tenemos el alto espectro de la sensibilidad que va desde las más bajas esa bolita grande del punto cero cero dos es de nivel socioeconómico bajo hasta los niveles hasta digamos puntuaciones altas que va hasta el punto sesenta y siete que es justo la data que proviene del estudio de nivel socioeconómico alto. Entonces lo que podemos decir en primer lugar es que hay una variabilidad al interior del contexto peruano en las diferentes edades también pero la media ponderada de todos esos estudios solamente se ubica en el punto veintisiete y digo que solamente se ubica esto porque esto sí es bastante menos de lo que internacionalmente se puede se ha reportado como valores de la sensibilidad entonces ahí viene la preocupación que decía hace un momento podemos decir que está vinculada la sensibilidad con la seguridad pero no es que esté bien la sensibilidad de las madres en este contexto además encontramos ya haciendo digamos los análisis que la sensibilidad materna está asociada al nivel de instrucción de la madre y como una variable digamos que está muy muy al lado de lo que es nivel de instrucción el nivel socioeconómico entonces tendríamos que hay precisamente lo que decía hace un momento hacia sectores más altos pareciera que la sensibilidad incrementa no significa que esté más vinculado con la seguridad del apego como mostré en el estudio en los resultados anteriores ahora luego también a este nivel y con este N más grande de 209 hicimos la pregunta bueno analicemos un poquito más cómo es la sensibilidad de estas madres ¿en qué se parece a la madre ideal? las madres peruanas cuando ayuda al niño la madre lo guía a través de soluciones identifica responde y se une a señales positivas no parece abrumada con el cuidado del hijo no parece irritarse tampoco con las exigencias o demandas del niño acepta o tolera las separaciones de su hijo y no es crítica en sus descripciones del niño ¿qué quiero mostrar aquí? lo que quiero mostrar aquí es que no es que sea una madre voy a ponerle entre comillas mala o bruja porque sí disfruta mucho de lo positivo que puede tener la relación con el niño es decir es una mamá que se da o que sigue mucho mejor las señales del niño cuando estas son sonrisas positivas cuando se trata de unirse al afecto positivo de que tampoco es que esté totalmente irritada ni tampoco le abrume la maternidad es decir es una noción de una madre que probablemente le es más fácil conectarse con las señales positivas de los niños y en ese sentido desde ahí ese sería el punto fuerte del despliegue de su maternidad esto es importante decirlo porque ya también cuando hacemos un análisis de en qué se diferencia más de la sensibilidad ideal encontramos una repetición de lo que veníamos diciendo antes en conductas de apoyo a la base segura las mamás peruanas en estos nueve estudios no son sensibles a señales de molestia o angustia al niño es difícil para ellas calmar al niño que está molesto triste retornarlo a la normalidad calmar a un niño tímido o temeroso responder de manera inmediata al llanto o ante accidentes o facilitar exploraciones del niño estas conductas no son ni características ni no características de ellas están en el punto intermedio no podríamos decir que han desarrollado una especial habilidad para brindar el apoyo a la base segura que es tan importante desde la teoría del apego si nos vamos a los ítems que son de supervisión o a las conductas que son de supervisión no suelen no suelen anticiparse a potenciales conflictos no mantienen mucho contacto verbal con el niño cuando se aleja no supervisa o monitorea movimientos del niño ni tampoco modela los sentimientos y emociones y sentimientos con expresiones verbales ni acompaña al niño hasta que se calme entonces de esto digamos podemos encontrar que la mayor dificultad o las mayores dificultades que tendrían las madres de este contexto sería precisamente lidiar con las emociones negativas de los niños y de cómo calmarlos y cómo restaurarlos hacia un estado de normalidad ¿por qué puede ser esto? pueden haber múltiples hipótesis no saben no saben cómo hacerlo no sabemos cómo hacerlo es la propia historia la que no ha dado modelos de repente de digamos de regulación de emociones hay una para poder regular sus propias emociones hay una serie de hipótesis que todavía surgen como una explicación a esto pero también de alguna manera desmitifica lo que hemos venido digamos pensando anteriormente que lo que pasaría sería que hay diferencias en las manifestaciones de la sensibilidad y el peso que se le ha dado a lo verbal si vemos estos datos por lo menos estos datos no nos estaría diciendo que la diferencia entre la madre sensible de otros contextos y la madre sensible de acá es que no verbaliza pareciera que la diferencia está más bien al nivel de el manejo de las emociones negativas y de hecho cuando yo presentaba digamos los resultados en otros contextos asentían muchas mamás diciendo que en realidad eso es lo más complicado de la tarea materna probablemente por ahí va el asunto de la baja de la baja sensibilidad puede tener también que ver con las expectativas que pueden tener las madres de los niños que también ese es otro punto que de repente como ya mayoritariamente acá los niños son están en edades de 3, 4 y 5 años de repente se asume que los niños de esas edades ya deberían o podrían regularse solos también puede tener que ver con eso o también digamos todavía surge la idea de que podría ser que sea el despliegue de otras manifestaciones de la conducta sensible que no está siendo capturada por este instrumento sin embargo poco a poco voy dándole menos peso a esta hipótesis y más a pensar que hay áreas determinadas de la sensibilidad que son las que no se están pudiendo lograr o digamos facilitar en este contexto peruano como parte de la sensibilidad entonces frente a esto surgen algunas preguntas como por ejemplo si es que la sensibilidad de las madres es un concepto multidimensional pareciera que sí o sea pareciera que la madre no es sensible como un paquete totalmente a todas las señales por lo menos lo que aquí estamos viendo es que hay señales a las cuales es más difícil ser sensible y otras señales las de afecto positivo a las cuales puede ser más fácil de poder llevarlos y seguirlas ya digamos anteriormente otros autores como Tami Lemonda había descrito que la sensibilidad puede tener diferentes dominios diferentes manifestaciones y de hecho digamos también el año 2013 Bernard y Dozier hablan de las facetas de la sensibilidad materna y ahí distinguen lo que podría ser el cuidado versus la sincronía y ahí se define que el cuidado o el nurturance estaría más vinculado a lo que pueden ser las conductas desplegadas de sensibilidad en momentos estresantes para el niño mientras que la sincronía estaría más definido como las conductas sensibles en momentos de no estrés del niño esta división podría ayudarnos o de hecho nos ha ayudado a entender mejor estos resultados que hemos obtenido luego se deriva o se infiere digamos de estos resultados otra pregunta que es ¿qué implicancias tienen estos datos para la intervención? entonces creemos que nos habla de dominios específicos de repente en las diferentes formas que puede adquirir una escuela para padres o digamos talleres para padres tendría que incidirse precisamente en el manejo de las emociones negativas como una consecuencia directa de estos datos también nos coloca en ciertos sectores poblacionales como los más vulnerables a poder ser digamos intervenidos como son los sectores con menores niveles de instrucción de menor nivel socioeconómico de hecho cuento bien chiquito una experiencia que hemos tenido con el grupo nosotros hemos trabajado también con la intervención del VIPPSD que es una intervención sobre sensibilidad de manera muy muy experimental muy piloto en muy poquitos casos y el gran resultado que obtuvimos de eso es que el programa funcionó como se esperaría que funcione en las mamás que eran las menos sensibles del grupo que tenían menos nivel de instrucción menos nivel socioeconómico y quienes habían llevado de manera regular el programa eso creo que también de alguna manera nos ayuda como a integrar estos resultados en medio ya de lo que podría ser la intervención ahora ¿cómo contribuyen estos datos al debate sobre la universalidad de la sensibilidad materna? de hecho el debate es muy actual nada más entre junio y septiembre del 2018 se han publicado tres artículos en Child Development discutiendo la sensibilidad materna con un artículo inicial de Judy Messman una réplica de Heidi Keller y luego una vuelta de réplica de Judy Messman nosotros creemos que aportamos un poco con evidencia empírica de que hay una sensibilidad que podría llamarse universal que digamos esta discusión que hay en función de que si la calidez y el afecto es importante en ello probablemente no es lo más importante hay los mismos elementos que la teoría del apego propuso que deberían estar vinculados a lo que es la teoría del niño que se mueven por lo menos a partir de esta evidencia empírica que hemos construido en el contexto peruano entonces por aquí digamos la respuesta sería parece que sí es más universal de lo que otros autores desde incluso otras disciplinas lo consideran sabemos que hay que estudiar más sabemos que hay que profundizar un poco más en temas de creencias de expectativas y de todo lo demás para poder entender mejor los datos pero una primera propuesta o una propuesta o una respuesta preliminar a esto iría por ahí entonces hasta aquí digamos lo que les comentaba es que hemos trabajado un poco sobre lo que son las madres y como digamos no podíamos estar ajenos a lo que pasa en la diada entonces dijimos ok bueno vamos a ver qué pasa con los padres porque también eso es una preocupación y quiero contextualizar que cuando nosotros iniciamos el estudio gracias al aporte de un integrante del grupo que es Francesco que él digamos trajo el interés de bueno qué pasa con los padres ahí ahí digamos lo iniciamos todavía había la idea o todavía había la discusión si es que el padre debería ser medido o podría ser medido con una característica netamente materna como la sensibilidad de hecho de ese entonces año 2000 te graduaste 14 más o menos ahora hemos hemos transitado un poco más y probablemente nuestra idea es de que sí y lo voy a demostrar con los datos que estamos mostrando entonces qué podemos decir sobre los padres lo que hicimos como una primera propuesta fue apliquemos los mismos instrumentos simplemente cambiemos padre por madre perdón madre por padre y veamos qué es lo que sucede entonces esa pregunta fue si la sensibilidad paterna también se encuentra asociada a la seguridad del apego en diversos sectores socioeconómicos para eso también hemos hecho una compilación de estudios de cinco tesis de pregrado vinculados a cuatro levantamientos de información y un último estudio que digamos ya lo referí también antes que es digamos del grupo que descubraba la seguridad del apego no solamente con la mamá sino también con el papá y con una tercera figura entonces para ello juntamos la información referida a lo que puede ser la sensibilidad de los padres y recolectamos entonces en estos estudios a 83 niños y niñas de tres a seis años que mapeaban cuatro sectores socioeconómicos también del Perú más o menos igual proporción de niños y niñas 26.5 con un hijo el resto con dos tres y hasta cuatro niños edad del niño 56 meses edad del padre entre 27 y 56 y la madre entre 25 y 45 como les digo los mismos instrumentos solamente cambiando el género del cuidador ¿qué es lo que vimos aquí? de que también en los cuatro sectores o mejor dicho en sector socioeconómico bajo y medio las correlaciones suelen ser por encima del punto 40 que podríamos denominar las altas en el medio alto y el alto disminuye de alguna manera la correlación pero eso también podría estar vinculado a la diferencia de n que tenemos entre todos los grupos porque cuando todo colocamos en un solo análisis y controlamos variables asociadas y metodológicas obtenemos una correlación de punto 42 significativa menor a la de la mamá pero también importante y todavía mayor a la que puede ser la reportada en otros contextos entonces ¿qué podemos decir de esto? pareciera que la sensibilidad del padre también digamos aporta a la construcción de un vínculo de seguridad con su hijo también nos preguntamos como en el caso de la mamá ¿qué pasa con la sensibilidad paterna? y para sorpresa nuestra en realidad los 81 padres de estas investigaciones tienen una media ponderada de 51 mayor al 27 de las mamás es decir pareciera que en este contexto los padres son más sensibles que las madres aún equiparando el constructo que en algunos en algunos casos había sido dicho que era solamente para mamás este dato consideramos que es importante consideramos que de alguna manera también puede tener limitaciones y ahí sí quiero quiero digamos enfatizar un poco el hecho de que si comparamos papás y mamás que acepten participar en estudios sobre apego que involucra una observación involucra ir a sus casas poder verlos en su contexto probablemente haya un filtro mayor de los papás que aceptan entonces de repente estamos con un sesgo positivo hacia papás más sensibles que pueden darse el tiempo que quieren darse el tiempo y por eso aceptan participar mientras que en la madre es algo más como por default entonces consideramos que de repente este tipo de estudios podrían estar digamos de alguna manera sesgados por esta naturaleza de las investigaciones que tenemos otra vez es una pregunta que todavía nos queda por resolver pero por lo menos los datos iniciales nos indican esto además encontramos que la sensibilidad del papá está directamente asociada a la edad del padre padres mayores mayor sensibilidad y padres con nivel de instrucción mayor igual mayor sensibilidad e inversamente asociada a la edad del niño es decir para los papás de este grupo les es más fácil ser sensible con niños más pequeños también otro dato como para poder seguir investigando entonces ¿qué construimos de la sensibilidad del padre? que la sensibilidad es una característica que también pueden tener los padres como decíamos esta mañana en el simposio en el cual estábamos deberíamos hablar de la sensibilidad del cuidador sin género no es una función materna es una función parental que la puede que la podría digamos ejercer papá mamá de repente también otro cuidador que también digamos es hacia donde queremos apuntar en lo que viene nos preguntamos y se está como con signo de interrogación si son los padres más sensibles que las madres que la sensibilidad paterna promovería el apego de los niños hacia ellos comprobación de la hipotesensibilidad y que en el contexto peruano los más sensibles parecen ser los padres mayores los padres con mayor nivel de instrucción y los padres con hijos menores no quisimos quedarnos o sea como la parentalidad la paternidad en realidad la paternidad descompreja no quisimos quedarnos solamente con estudiar la sensibilidad entonces circulamos hacia otro concepto que trabaja elementos de la paternidad que es el involucramiento paterno y ahí es donde estamos digamos en esta área solamente voy a presentar un estudio que estamos haciendo que es la adaptación y validación de la escala del involucramiento paterno digamos que cuyos resultados hemos presentado esta mañana en un simposio tenemos ahora una escala traducida al castellano hablado por lo menos en cinco países latinoamericanos quisimos asegurarnos de que sea un castellano homogenizado y participaron por eso expertos de Colombia Chile España México y Uruguay para tener una única versión ya tenemos esa versión es la que se ha utilizado en los estudios que se han replicado en Uruguay y en Chile y preliminarmente lo que encontramos es que el involucramiento paterno perdón no he dicho mucho que es el constructo el constructo del involucramiento paterno se refiere a la participación directa del padre en las tareas de crianza del niño o sea cuánto el padre realmente participa de cada una de las tareas cuáles son esas tareas cuidado directo bañar bañar alimentar vestir etcétera actividades relacionadas a la educación y salud preocuparse por el colegio o el centro escolar o digamos el nido lo que se le llame y la salud del niño participar en la disciplina participar en digamos actividades de juego y la provisión de objetos materiales estos son los cinco dimensiones cinco dominios que nos arroja un análisis psicométrico del instrumento realizado en con muestra peruana en cuatrocientos padres y esta escala la hemos colocado también digamos como parte de un estudio en el cual hemos visto cómo se relaciona este involucramiento del padre con el con con la con digamos con la competencia social de los niños y hemos encontrado en primer lugar que los padres se perciben más involucrados en todas las áreas cuando comparamos su percepción con la percepción de las mamás o sea los padres consideran que ellos están más en lugar las mamás consideran que no este el segundo resultado que hemos encontrado de manera interesante es que el involucramiento del padre en el cuidado directo de sus hijos es decir en las tareas de bañarlo alimentarlo cambiarlo es la única el único dominio del involucramiento que favorece la competencia social de los niños varones no se da igual en las mujeres entonces solamente cuando el padre se mete de lleno a tareas que son a las que le rehuye más que es el cuidado directo es que puede haber un impacto positivo sobre la capacidad de los niños para poder vincularse con los otros este estamos todavía procesando más información y digamos solamente quería como decirles de estos dos grandes constructos para abordar la paternidad que ha sido la sensibilidad y el involucramiento entonces para sintetizar ¿qué aporta cada uno de ellos? en realidad en el padre la sensibilidad tiene que ver con la calidad del cuidado mientras que el involucramiento tiene que ver con cuánto está creemos que justo es eso o sea padres que tenemos que evaluar tanto si están o no si al estar en la casa participan directamente del cuidado de los niños eso nos da el involucramiento paterno ¿cómo es esa participación o cómo el padre digamos configura su conducta parental nos estaría dando la sensibilidad y ahí creemos que tenemos como dos piezas de las muchas para poder entender mejor la paternidad en el contexto peruano entonces hasta aquí digamos es lo que he traído como información para poder resumir digamos esta presentación el trabajo realizado y poder decir que hemos investigado nos hemos dedicado primero a ver las hipótesis básicas de la teoría del apego las hipótesis de la hipótesis de la sensibilidad para ver si la sensibilidad tiene que ver con la seguridad del niño lo hemos hecho mamás en papás diferentes niveles socioeconómicos ahí le podríamos dar un check dentro de los resultados que hemos obtenido no significa que estén cerrados pero si por lo menos preliminarmente podríamos decir que se comprueba la hipótesis luego hemos circulado hacia la hipótesis de si las si digamos o sea no son datos que he presentado pero como para poder decir en las otras cosas en las cuales estamos hemos también trabajado con el concepto de regulación emocional y competencia social digamos de hecho tenemos una publicación con Germán con Fernando que está en proceso de revisión también hemos ido hacia el lado de representaciones pero no tenemos todavía como la data tan organizada como el otro como en el otro caso pero estamos también abordando esa segunda hipótesis clave en la teoría del apego y en relación a la hipótesis de la normatividad que es digamos un poco si la seguridad del apego es lo que predomina más en nuestro contexto también hemos ido trabajando no he querido traer también de hecho te pido disculpas porque lo saqué de la presentación y tú lo presentaste inicialmente pero en realidad lo que pareciera que está pasando es que al igual que la sensibilidad hay menores valores de seguridad en los niños en el contexto peruano entonces tiene que ver con esas sensibilidades claro lo que les decía las sensibilidades están asociadas pero que estén asociados no significa que estén bien o que estén altos los dos están bajos necesitamos ver todavía si es precisamente creo que ahora le podemos dar un poco más de forma a esto si es precisamente esa dificultad que pueden tener las mamás para responder a momentos complicados la que no está favoreciendo la seguridad del niño la seguridad de nuestros niños está en punto 20 cuando el estándar internacional es punto 35 necesitamos darle más vuelta todavía a ello hemos transitado también hacia otros constructos que hemos ido presentando también diferentes presentaciones a lo largo del congreso y es ahí hacia donde vamos entonces eso es lo que hemos investigado ¿qué queda por investigar? bueno a pesar de que aparentemente hemos avanzado creo que lo que queda por investigar es todavía mucho y algunas cosas que puedo nombrar es profundizar en estos resultados probar mejor las hipótesis que estamos sobre las cuales estamos construyendo Empiria por otro lado ampliar el concepto de sensibilidad a otras dimensiones distinguir los diferentes constructos de parentalidad tenemos también como tarea articular mejor el funcionamiento de la triada ya no solamente ver al niño en relación con la mamá en relación con el papá de hecho ya estamos también apoyándonos digamos aproximándonos a ello incorporando en una investigación todavía de pregrado variables constructos como la coparentalidad como el gatekeeping materno que nos va a permitir entender mejor la dinámica necesitamos evaluar digamos todo esto en diferentes ciudades en diferentes contextos estamos principalmente con una muestra de Lima todavía en el último estudio sí hemos ido a provincias pero nunca hemos entrado todavía con QSORTS digamos en provincias de hecho podemos estar como comenzando esa línea pero creo que todavía es algo que tenemos que ver un poco más ver qué implicancias tienen estos resultados en el futuro de los niños nos encantaría iniciar estudios longitudinales como para poder ver cómo es que se va desarrollando digamos estas características en los niños cuáles son las otras fuentes que le permiten construir seguridad o por lo menos ir bien en la vida o si es que todos realmente estamos mal ver qué impacto tiene esto en diferentes áreas del desarrollo como la cognitiva por ejemplo u otras y también que también estamos haciendo por ahí pininos transitar hacia otras edades en el estudio de lo que podría ser el APED entonces digamos me voy a tomar unos cinco minutos como para poder porque creo que la ponencia también decía qué lecciones hemos aprendido de cómo investigar hasta aquí les he mostrado qué hemos investigado cómo hemos digamos y hacia dónde vamos y qué es lo que todavía falta por hacer cómo hemos investigado y la respuesta unánime es trabajo en redes trabajo en redes a todo nivel les voy a contar un poquito de cómo es que nosotros operamos digamos allá en la universidad nosotros somos casi todos por aquí por este lado docentes de la universidad todos son muy jóvenes no solamente que parezcan jóvenes son digamos los que han sido alumnos míos que han transitado y que han decidido y han apostado por quedarse en la investigación y por eso es que cinco o seis años después de que ya han sacado su pregrado continúan trabajando en la teoría del apego este ellos son digamos el motor más importante tengo un grupo completamente comprometido y a uno a quien les agradezco bastante el hecho de que me hayan acompañado en esto que inicié como una tesis doctoral tenemos también asistentes de investigación que también están aquí cuatro de ellas también tenemos y felizmente estás por aquí Gaby que es la única alumna de pregrado y quiero resaltar esto porque nosotros estamos en la cotidianidad pero son precisamente los alumnos de pregrado los que recién están saliendo que traen diferentes cosas lo mencioné cuando alguien trajo el tema de padres y ahora digamos quien ha podido venir que es Gaby ya también trae me interesa el tema de coparentalidad me interesa el gatekeeping materno y eso surge a raíz de pues de repente una respuesta inicial que me dijo quiero estudiar involucramiento paterno y competencia social y le dije eso ya lo hemos hecho busca otra cosa y a la semana vino y dijo quiero esto y ahí está lo hemos incorporado lo asumimos nos comprometemos todo el grupo en trabajar las escalas y después ya la tenemos lista entonces este tipo de redes son las que han nutrido nuestro trabajo interno de hecho hemos tenido un apoyo de la universidad también que ha sido básico para todo esto no es fácil tampoco o sea nosotros participamos de convocatorias en las cuales los proyectos son valorados a nivel internacional algunos les ha tocado por acá ser jueces ganamos financiamientos y es así como vamos digamos financiando nuestras investigaciones entonces esta es la red hacia adentro que hemos construido estamos construyendo también una red con otras universidades para que nos permitan acceder a otras ciudades del país pero digamos todo esto no sería posible si es que no reconociese el hecho que lo diga al final no significa que sea lo menos importante de un apoyo básico que hemos tenido desde afuera inicial el primero fue Germán que digamos con la tesis de doctorado entonces hemos tenido ahí un soporte metodológico de acompañamiento de compañía desde Estados Unidos desde la universidad que él tiene tuvimos también en nuestros inicios hicimos un proyecto que estaba planteado aquí en Uruguay y en Colombia canción de cuna lo asumimos también eso fue algo que nutrió posteriormente digamos ya hemos tenido digamos a Manuela que desde Portugal también nos nutrió con un proyecto con nuevas ideas tenemos también una vinculación con Holanda con la Universidad de Leiden y creo que la red hacia afuera primero nos ha nutrido y eso ha sido básico entonces a veces decimos necesitamos quisiéramos hacer las cosas solos no podemos necesitamos aprender de quienes han recorrido ya más camino y creo que todo esto digamos ha permitido que luego ya también de nosotros vayan otros productos otros proyectos es así que ya estamos teniendo digamos un poco más de red hacia proponer nuestros proyectos hacia México hacia Ecuador hacia Chile hacia el mismo Uruguay entonces es digamos la manera en la cual nosotros hemos encontrado de poder trabajar quería transmitirles esto no para no para digamos presumir de la cuestión sino para mostrarlo como una práctica que creo que es importante de si es que alguien más la puede tomar es lo que va a hacer que todo funcione entonces todo esto ha hecho que ahora nuestro grupo no solamente seamos los internos digamos de la universidad sino también el grupo de investigación están Germán Manuela Rodrigo que también está por acá somos parte ya de esta red quisiéramos sumar a más investigadores porque creemos que es la única manera en la cual esto va a funcionar y nada muchas gracias por su atención tengo que hacer el comentario de que a pesar de que Magali comenzó 17 minutos más tarde terminó solamente 4 minutos más tarde o sea no la cuestión del tiempo es una cuestión importante entonces hay que que miran así hay algunos minutos para preguntas entonces si hay preguntas circulen el micrófono por favor gracias Magali felicitaciones por tu presentación y también felicitar el grupo de ustedes en Perú que es impresionante como van formando y trabajando que más o menos lo he ido siguiendo desde hace un tiempo y es envidiable como lo han hecho hasta ahora súper bien la pregunta es porque cuando tú presentaste las correlaciones en niveles socioeconómicos el alto que era el que no correlacionaba significativamente ¿tienes así en mente el el puntaje de base segura de ese grupo? comparado con los otros dos punto treinta y tantos puede ser punto treinta y cinco y era el menor de los tres grupos también ¿puede ser? no a ver digamos es el puntaje específicamente por el nivel socioeconómico medio alto para poder entender mejor la conocencia ¿cierto? ahí digamos el puntaje de seguridad está aproximadamente entre punto treinta y cinco y punto treinta y siete con la mamá lo que pasa es que ese estudio se deriva en ese estudio para contextualizar en ese estudio hemos visto la seguridad del apego con la mamá con el papá y con un tercer cuidador ¿ya? si hablamos solamente de la mamá las mamás de ese estudio son las más sencillas punto sesenta y cinco o punto sesenta y siete los niños también incrementa su seguridad hacia un punto treinta y cinco y ahí están esos valores comparado con los de bajo y medio es más alto entonces son los dos valores son más altos que los otros niveles socioeconómicos ¿qué se está hablando de eso? lo correlacion no lo sabemos lo que quiere el gato o sea estaba inventando una hipótesis que era que la mamá de nivel socioeconómico alto estaba más tiempo fuera de casa y ¿me entiendes? entonces no tenían una base segura con esa madre sino que relacionaban los constructos justo eso fue digamos el punto de la investigación de buscar un tercer cuidador no significa que nosotros no hay simplemente que acá tenemos el dato pero las mamás eran las más sensibles de la criada ¿no es cierto? Cati las mamás son las más sensibles que el papá y que la tercera figura en ese estudio y también felicitarse por el punto donde dices que las mujeres no reconocen nuestro trabajo de padre que las madres no nos reconocen lo que hacemos nosotros como padres a ver por favor preguntas ¿más preguntas? bueno felicitarte Magalí porque realmente un gran trabajo has hecho en estos años y con todo el gran equipo entonces de Perú que se los ve trabajar con tanta seriedad y como están abriendo tantas líneas de investigación tan interesantes y profundizando en todos esos temas realmente es admirable el trabajo que están haciendo me generó la duda de lo que mencionaste del estudio que están haciendo acerca de regulación afectiva de cómo lo están haciendo qué instrumentos están usando cuando hemos trabajado digamos regulación de emociones ¿está bien esa idea? nosotros lo que pasa es que trabajamos más o menos por la idea de estudios matrices y lo voy a seguir a ver de una manera entonces en un estudio nosotros levantamos muchas más variables donde tratamos de cubrir elementos centrales como digamos la sensibilidad y 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 los elementos representacionales y la sensibilidad y como resultados socioemocionales trabajamos con competencia social y con regulación de emociones ¿ya? entonces casi siempre por lo menos en las dos últimas investigaciones grandes que hemos tenido hemos incorporado un cuestionario de regulación de emociones donde la mamá reporta las características de su hijo ese cuestionario tiene lo que seis o ocho preguntas y de ellas hay digamos hay hay tiene dos dos escalas una de la de la habilidad ah hay que apagarse ok la la escala de la habilidad emocional es la que funciona mejor entonces hasta ahorita le hemos trabajado con autorreporte de hecho no todavía no hemos publicado nada sobre esa sobre esa data pero está ahí y si mal no recuerdo en sectores medios funciona adecuadamente no mucho en sectores bajos y eso puede tener que ver también con el autorreporte con la capacidad de observación de las mamás y todo lo demás entonces tenemos ahí como una cantidad de datos que todavía necesitamos como darle mucha más vuelta bueno adhiero a las palabras de Laura rigurosa y excelente investigación y felicito a todos los de la foto y a vos en persona aquí una pregunta la noción de sensibilidad ¿qué grado de superposición o articulación me parece que es la palabra con la noción de función reflexiva ¿cuán esindible es en realidad o cuánto se sobreimprimen en alguna zona y cuánto más ampliarían tal vez el funcionamiento parental si se considera escrutar esto ¿sí? Claro de hecho digamos gracias Elsa de hecho esa distinción creo que podría entrar dentro de la clasificación general de comportamientos versus representaciones ¿no? o sea porque la función reflexiva digamos tiene que ver con una lectura de los estados mentales pero para ello estoy hablando desde la conducta materna pero para ello es importante digamos todo el elemento más representacional entonces yo creo que dialogan no te puedo dar digamos datos empíricos porque no los tengo pero en teoría deberían estar vinculados sería interesante obviamente articular porque estas son como dos posiciones al interior dos corrientes voy a ponerlo así al interior de la teoría del apego que digamos en algún momento se ven como un poco disociadas probablemente como cuestiones más bien metodológicas más que que en la práctica estén separadas sería interesante poder articularlas perfecto tenemos tiempo para tres preguntas más y Magali se queda aquí después de las tres preguntas hasta las diez de la noche y puede contestar a todos aquellos que quieran contestar que quieran preguntar sí bravo bravo porque además colocaste a los padres que es un tema del que estábamos hablando en la comisión anterior y eso también nos da argumentos para presionar a algunos amigos añosos que todavía están dudando si entrar en esto de la crianza o no respecto al tema quería como señalar esto de la sensibilidad a lo largo del desarrollo y cómo va cambiando cómo el primer año el efecto se ve muy grande independiente en nivel socioeconómico pero a medida que el niño crece se amplía el rango y se mantienen valores altos en nivel socioeconómico alto y valores bajos y pensaban que tal vez el primer año la influencia de la figura parental es mucho más directa que los variables de contexto de estrés tóxico del contexto social y a medida que el niño crece esas variables pueden empezar a jugar un rol más directo sobre el desarrollo del niño a diferencia sobre la seguridad específica o sea que la seguridad no es solo algo que ese niño ya encuentra en un adulto sino que las fuentes de inseguridad pueden estar en el barrio mismo en los balazos en que ves morir a alguien y eso todo va impactando entonces creo que hay un elemento que me activó el cerebro como una idea de una línea que comienza unida y luego se diversifica en función y quería que tal vez pudiera reflexionar un poco sobre eso claro digamos ahí habría que distinguir un poco el dato y la interpretación ¿no es cierto? porque lo que mostré y efectivamente a lo que alude es de cómo cuando los niños son más pequeños los valores están un poco más aglomerados y más juntos mejor dicho y hacia arriba mientras que cuando avanza en edad hay una mayor dispersión en realidad son datos de el nivel de sensibilidad de la madre entonces ¿qué quiere decir esto? de que pareciera que es más fácil ser una madre sensible con niños más pequeños mientras que aquí la diversidad de la sensibilidad se dispara hacia las que tienen alta y las que tienen baja ¿ya? ¿qué es lo que yo leo de esa información? lo que yo leo de esa información es que probablemente para una mamá es mucho más fácil para una mamá de nuestro contexto es mucho más fácil poder empatizar y poder cuidar a un bebé que a un niño mayor porque ahorita explico eso ¿ya? porque digamos probablemente el niño mayor le supone mayores retos como sabemos un niño mayor es más oposicionista tiene de manera más evidente las emociones negativas las interpretaciones que los adultos podemos dar de esas emociones negativas son diferentes a las que tenemos de un bebé entonces yo creo que y precisamente corroborado con lo que decía la mayor dificultad podría estar en calmarlos a los niños eso se evidencia más con la edad lo que tú estás aludiendo como probable interpretación sería al dato de que si la correlación efectivamente varía a lo largo del ciclo de los meses en relación a ello no he presentado los datos pero encontramos que no nuestros niños más pequeños que tenemos que son de 8 meses tienen una correlación igual de .45 que es muy semejante o hasta un poquito menor pero nada significativo que el .59 global pero independientemente de ello también estoy de acuerdo contigo en que cuanto el niño es mayor se amplían los niveles de influencia y probablemente podría digamos desde eso parecer que la relación se debilita sin embargo los estudios metaanalíticos demuestran que en realidad la relación se vuelve más fuerte ¿por qué? porque tanto la sensibilidad como la seguridad nosotros lo vemos de una manera diádica no es la seguridad del niño per se es la seguridad del niño en el vínculo con su mamá y lo que se dice es que conforme la mamá también se relaciona más con su hijo lo conoce más y ese vínculo digamos sigue estando más asociado lo cual no significa que sea más seguro entonces ahí había que como distinguir y discriminar digamos hacia qué dice la data y qué lectura le damos aunque estoy de acuerdo contigo en que niños más grandes reciben más influencias pero probablemente se va a ver en otras variables como la competencia social como la regulación de emociones y no en la seguridad con la mamá Bueno voy a ser muy brave muchas gracias por toda la investigación que es impresionante y abre mil preguntas muy chiquitito si yo entendí bien había como incidencia bastante importante de papás divorciados La muestra que no son papás digamos que viven con sus hijos Porque la pregunta que te quería hacer es si vos creías que había una mayor sensibilidad de padres que se encuentran solos con sus hijos sin la presencia de la madre y si esto no es un efecto que puede incidir en anular o postergar un poco la sensibilidad paterna Podría ser pero también pienso que digamos la separación los padres separados digamos o que en realidad digamos es decir con padres no residentes de sus hijos o sea que no conviven con sus hijos puede tener múltiples configuraciones porque tiene que ver con el padre vive con su hijo estando separado el padre no vive como en la relación de pareja porque se encuentra que digamos todo el conflicto de pareja influye mucho en el despliegue de la sensibilidad del padre también la relación con la madre de estas variables que acababa de decir la coparentalidad los dos están de acuerdo en cómo se va a criar el niño independientemente de que sean separados la mamá facilita u obstaculiza la presencia del padre la intervención del padre creo que es un mundo que necesita ser investigado pero se abre múltiples variables me uno a todos para felicitarte Magali y a su gran equipo mira en parte me contestaste mi pregunta mi pregunta era no sería que los padres encuentran más fácil las madres poder consolar a los bebés que cuando son más grandes hay otros retos de la parentalidad poner límites establecer normas y que tal vez en algunas sociedades eso es más difícil que en otras y tal vez una manera de investigarlo es hacer una strange situation a los 12 meses y ver si hay una diferencia en sensibilidad no sé si han pensado en hacer algo así en realidad digamos cada efectivamente cada línea abre múltiples preguntas tenemos que optar por algunas hay múltiples inquietudes si estamos en un camino esa digamos sería parte de lo que podría ser la agenda como también hay tantos otros si nos pensamos en tipo de padres o sea en muchos otros elementos una cosa que también quisiéramos nosotros ahora ya hemos iniciado pero creo que todavía no le hemos dado como la real magnitud es realmente saber qué es lo que pasa en niveles económicos bajos más allá que realmente si se reproduce o no se reproduce cómo es ahí la digamos la influencia que puede tener el estrés parental a nivel de lo económico y con todo lo que conlleva cómo se reconfigura tenemos unos datos que todavía no hemos querido traer porque necesitamos entenderlos un poco más pero preliminarmente pareciera que puede funcionar la hiposensibilidad pero el resto de cosas no funcionan por ejemplo preliminarmente tenemos que en un estudio longitudinal que hemos hecho chiquito la sensibilidad de las mamás digamos en un primer momento no está relacionada con la sensibilidad de ellas mismas un año después ¿por qué? no lo sabemos todavía pero así hay hay muchas preguntas y un comentario yo no es la primera vez que escucho una investigación en el que han encontrado que en niveles socioeconómicos más bajos hay más sensibilidad que en los altos que yo sepa no hay ninguna otra investigación que ha encontrado algo pero es fascinante bueno muchas gracias Magali muchas gracias a todos por estar acá que pasen una buena noche gracias gracias